La Dirección de Atención al Deporte Municipal presentó la convocatoria de la Olimpiada en su etapa local, la cual se realizará del 6 al 9 de noviembre. En dicha eliminatoria se desarrollarán las disciplinas de baloncesto, fútbol a sucesión, voleibol y voleibol de playa en los nacidos en 1996 al 2000. Las inscripciones serán gratuitas y se podrán realizar hasta el 3 de noviembre en la Dirección de Atención al Deporte Municipal, que se ubica en la Colonia Cinco Señores número 110. La inauguración de la competencia se realizará el jueves 6 de noviembre a las 18 horas en la Plaza de la Danza. Para MBM Deportes, Jair Toledo.